Buenos días apreciados estudiantes, recién de mi parte un cordial y caluroso saludo a ustedes y toda su familia. Como ya hemos trabajado anteriormente en clase, vamos hoy a enfocarnos en la parte 5 de la prueba saber IFES 11. Ya se han ahondado conocimientos en la parte 7, en la parte 6, hoy vamos a trabajar única y exclusivamente la sección número 5. Vamos a ver qué evalúa esta sección, cómo usted va a responder y les voy a dar como siempre unos tips que debe tener en cuenta única y exclusivamente para esta sección. Vamos a arrancar, qué evalúa esta sección 5, evalúa su conocimiento en comprensión de lectura literal. Cuando hablo de comprensión de lectura literal, es usted, el lector, el estudiante, debe de tener la capacidad de analizar y de reconocer cuál es la idea que se maneja dentro de un texto y cuáles son los puntos específicos que se expresan dentro de esta misma. La sección 5 consta de un texto que tiene 7 preguntas y cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta. ¿Cómo responder a esta sección? Primero, muy importante, leer con atención. Segundo, ubicar información específica, información tal como fechas, eventos especiales, etc. Tercero, leer cuidadosamente de nuevo. Cuarto, identificar a partes gramaticales que van a ayudar a consolidar más la idea principal y las ideas secundarias del texto que usted está leyendo. Como cuáles son partes gramaticales, identificar verbos, sustantivos, el sujeto o los sujetos actuantes dentro del texto que usted está leyendo. Ahora bien, les voy a dar unos tips, unos consejos que recuerden, deben de tener en cuenta única y exclusivamente para esta sección de la parte 5. La secuencia. Cuando hablo de la secuencia, tenga en cuenta que las preguntas llevan por lo general la misma secuencia que tiene el texto. Aquí en la primera pregunta no te van a hacer, no, valga la redundancia, no van a preguntar algo que podemos encontrar en el último párrafo. No. En la parte 5, la secuencia de las preguntas está tal cual como está la secuencia de la historia dentro del texto. Opciones. Busque en las opciones de respuesta las palabras claves del texto, sinónimos u otras formas de referirse a los mismos conceptos o a las mismas ideas que usted encuentra dentro del texto. Tercero, buscar información. Vuelva al texto cuantas veces quiera para encontrar la información necesaria. Tenga en cuenta que cada sección tiene un tiempo límite. Ojo con el tiempo. No traducir. Es súper importante no ponernos a traducir palabras o traducir conceptos que al final de pronto no nos van a ser útiles en el momento de responder nuestras 7 preguntas. Y por último y extremadamente importante es realícese o haga imágenes mentales acerca del texto o de la historia que usted está leyendo. Bueno, queridos estudiantes, no es nada más por hoy. Nos vemos en otra ocasión. Un caluroso y un gran abrazo. Bye. Un caluroso y un gran abrazo. 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 Gracias.